saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín te quiero mostrar es un árbol lo que puedes colocar en tu jardín para darle sombra al mismo y también queda hermosísimas flores se conoce como la reina de las flores te daré algunos tips de cultivo espero que te guste el vídeo esta belleza de arbustos se conoce como la gestroemia especiosa especiosa porque en su terminología en latín quiere decir de abundante floración es un árbol o arbusto que puede llegar a superar los 20 metros de altura desde 15 a 20 metros suele ser encontrado en parques o jardines espaciosos donde como te decía en la ficha de introducción deseas colocar un arbusto o deporte bajo para dar sombra y colocar en la parte de abajo pequeñas flores que no resisten tanto la iluminación este puede ser colocado en el jardín directamente lo que más me encanta es su floración continua es de follaje escaso es decir que es de hoja caduca así que en temporadas puede perder parte de su follaje pero en general no logra tener tanta abundancia de hojas pero si se llena en su totalidad de estas hermosas flores puedes ubicarla con el nombre común como especiosa este es el nombre con el cual la puedes localizar para entonces ubicar el lugar exacto en tu jardín donde ha de colocarse no requiere cuidados extremos son cuidados normales la el cultivo de este arbusto es de tierra de jardín con riego normal y sol directo ella ama los ambientes trópicos y le gusta que le mantengas solamente el suelo hidratado la iluminación es directa lo cual también motiva a su floración verá si puedo acercar la cámara para que puedas observar las flores esos botones que tiene la planta hecha aproximadamente seis pétalos esos seis pétalos de este color lila difuso se convierte en lo que es su floración lo que luego nos va a llevar a la semilla de la cual podremos cultivar este hermoso árbol de igual manera la vas a encontrar con los nombres la gestroemia indica la gestroemia especiosa júpiter lila de las indias espumilla son tantos nombres con los cuales podemos reconocer lo básico y más importante es que tú puedas identificar su floración puedas identificar la forma de sus hojas y así sabrás que es un árbol lo que no supera los 20 metros y puede ser cultivado en tu jardín para dar sombra esta planta arbustiva en asia la conocen como flor de reina ese es básicamente es un hombre común es el nombre que se ha ido reconociendo en la gran parte de todo el territorio tropical en el cual ha sido cultivado el tronco de esta planta que ya te había dicho crece un poco suele ser escamoso y suele darse en posición recta esto nos da también la familiaridad de realizarles en otoño pequeñas podas de formación para que en su crecimiento no vaya abarcando las zonas que no queremos que se extienda sino que tenga el porte original para el cual ha sido cultivado si has de cultivar una planta como esta sabrás que es justamente para dar colorido al jardín y también sombra a otras plantas de porte bajo seguiremos compartiendo la ficha informativa de esta hermosísima planta no sin antes saludar a mis queridos suscriptores de eeuu españa puerto rico costa rica el salvador panamá guatemala chile méxico brasil y mi querida república dominicana gracias a todos por su apoyo por compartir los vídeos del canal mi diario de jardín pues con ustedes es que hemos llegado lejos gracias a todos y cada uno de ustedes aún hasta los que no hemos podido mencionar muchísimas gracias el suelo que gustó comúnmente conocido como flor de reina es un suelo calizo es un suelo neutro totalmente drenado que pueda transferir el riego si la tienes cultivada en maceta sabes que puedes regarla de dos a tres veces por semana y en invierno de manera ocasional pero si está colocada directamente en el jardín ubica un cerquillo y coloca en la mezcla en materia orgánica pero más bien arena gruesa y piedritas esto mantendrá el suelo con el ph indicado este hermoso también se utiliza como madera para crear diversos diseños arquitectónicos pero el uso básico del mismo es ornamental de exuberante floración que justamente nos dará estas bellas y hermosas flores en temporadas cálidas un dato lo que también quiero añadirte es que si vives en lugares donde el frío es un poco abrazador no le tengas miedo porque él resiste algunos inviernos leves así que tienes una opción para colocar en tu jardín y que al borde del mismo le puedas poner algunas flores de porte bajo que no requieran el sol directo y que puedan entonces estar en su jardín y le proporcionará la sombra que necesitan y en temporadas de frío él estará bien déjame en los comentarios cualquier pregunta que tengas con relación a esta planta si la ficha informativa no ha sido completa para ti quisiera saber cuáles son tus inquietudes con relación a su cultivo también quiero saber de dónde eres escríbeme y yo con gusto te responderé es importante que le añada a esta ficha informativa que estos frutos globosos luego de ya haber terminado su floración pues se convierten en las semillas si tienes niños en casa yo tengo niños y les estimulo a que conozcan la naturaleza la naturaleza se aprecia con la vista pero nunca se toca y mucho menos se come entonces estos frutos globosos son tóxicos tenemos que alertar a nuestros niños y visitantes en la casa de que este árbol arbusto es sumamente hermoso pero no debemos consumirlo lo próximo que quiero agregarte es que es aconsejable que si ha de ser cultivado varios ejemplares a la vez pues le des la distancia apropiada a uno y el otro para ser cultivado con regularidad siempre cultivamos uno solo lo cual se da por semillas y también por esquejes puedes notar que la mayoría de los ejemplares que tienen este tipo de tallo son leñosos eso significa que el ejemplar se da por esquejes ubicamos como siempre les he indicado un esqueje que supere los ocho centímetros cuando el ejemplar es alto y también cuando el ejemplar se necesita que sea deporte grande así que ubicamos de ocho a diez centímetros cortamos y dejamos de doce horas aproximadamente para que brote la salvia esto facilitará el enraizamiento de nuestro esqueje lo puedes cultivar por semillas y por esquejes espero que te haya gustado que lo puedas cultivar en tu jardín y que puedas aprovechar de la naturaleza aquello que nos da recuerda que el cuidar del mismo es cuidar también de la belleza de tu hogar gracias y que dios te bendiga si te ha gustado este video dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este